¿Te gusta tu nuevo look? No Te vamos a mostrar Está bonito ¿Te gusta? Sí Y todavía tienes estas cosas Ya son las tres Ya, y Kevin ya me llamó Ya viene Yo le dije que sí Que se vengan las cuatro Son tres y media De donde luce para carne y ahora Este es tal que Amiguita Me gusta Saluda pues Le gusta a mi nuevo cambio de look ¿Te gusta? Sí Ah, es lindo Es tanta vuelta que va a margar Es una vuelta, wow Y voy a decir ¿Ves un cambio? A ver si va mal Y puedes notar la diferencia A mí me gusta A mí me gusta No 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 No